Yo juego limpio, yo juego limpio, yo juego limpio Hoy en este hermoso día van a hacer su segundo torneo multideportivo Y van a mostrar todo lo que estuvieron aprendiendo a lo largo de este año Lo más importante de este torneo ¿Qué es? Es divertirse Es divertirse, sin pierdo ¿Me tengo que enojar? No Sin pierdo, ¿me tengo que enojar? No Bueno, lo más importante es eso hoy Divertirse 3, 2, 1 ¡Inice el torneo! ¡A jugar! Creemos que el juego limpio es tan importante como el resultado deportivo Por eso, hoy en este torneo, además de la primera acción tradicional Estaremos eligiendo el equipo juego limpio Ya hicieron 3 rotaciones, están jugando 3 deportes en simultáneo ¡Aprender en un montón de cosas! ¡A третьomo heaven, amen! ¡A 업 reconvenible! ¡A 업ion y operation ¡Inice, at上ter fundraising! ¡Auto! ¡A kehidu! ¡Adiós, Cupitten yää! ¡A coke! El mejor alcalde Yo voy a preguntar ¿Como vio esto? Lo vi en el costado de allá Ah, si, pero ¿Como vio? ¿Qué le pareció? A mi me cansó mucho porque estaban corriendo todos un montón y te aspiran mucho si, si, esa es la idea venimos a todos amigos a correr, a respirar a jugar ¿En serio? Bueno, entonces voy a ver si lo puedo usar así Es un montón que está viniendo acá Que están haciendo en el barco, por eso ¿Se están forzando? Sí, mucho. ¿Están forzando sí para la vida? ¡Sí! ¡Esto se puede! ¡Aplausos para el capitán Tráfata! ¡Aquí me está en forzando la vida! ¡Y elegiste la premiación para todos los amigos! ¡Aquí me está en forzando! ¡Aquí me está en forzando!